Esta es la actualización de lo último del estímulo económico. El Senado eliminó los pagos de $2,000. Significa que solamente serán $600. Mi nombre es Carlos Ramírez. Profesional tributario, preparador de impuestos, contador, maestría en contabilidad y experto en negocios. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo para que de esta manera usted pueda recibir diariamente esta información. Dele like a este video para que esto se comparta. El me gusta significa que usted puede compartir con sus amigos, con sus amistades y seguir entendiendo el tema tributario. El Senado elimina los pagos de $2,000. Los esfuerzos para enviar a los estadounidenses un segundo cheque de estímulo de $2,000 están sepultados. No existen más por ahora. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se negó a permitir una votación del Senado sobre la ley cash aprobada por la Cámara de Representantes. Este proyecto de ley habría aumentado los cheques de estímulo de $600 a $2,000 para esta segunda ronda en que fueron aprobadas por la ley de impuestos relacionados con el COVID. Esto es, los $600 a los $2,000 no existen más. Esos $1,400 se esfumaron. Los demócratas del Senado hicieron repetidas solicitudes la semana que ha pasado para una votación, pero cada solicitud fue bloqueada inmediatamente por Mitch McConnell. El otro, que es un senador republicano. Los demócratas retrasaron lo inevitable durante unos días al celebrar una votación separada para anular el veto del presidente Trump al proyecto de ley de gastos de defensa. Sin embargo, el día de Año Nuevo, ayer, se llevó a cabo la votación de anulación, lo que significó que los demócratas perdieron cualquier influencia que tuvieran que forzar a una votación sobre la ley cash. La actual sesión del Congreso, que terminó el mediodía de ayer, en el momento que la ley cash y todos los demás proyectos pendientes van a vencer. El IRS ha comenzado a enviar los segundos cheques de estímulo de $600 que se autorizó y ahí que el presidente firmó. El presidente se quedó sin nada. Si se hubiera llegado a un acuerdo para aumentar los pagos de $2,000 dólares, el IRS habría enviado otro pago de $1,400 para poder completar así los $2,000. Eso, sin embargo, ya no es necesario porque no va a haber ningún cambio. Hasta el día de mañana no va a haber ningún cambio. No hay nada. Porque la sesión del nuevo Congreso, la sesión del lunes 4, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. $2,000 dólares segundo cheque de estímulo. No sé. Hay varios proyectos. Por un tiempo apareció el que podría haber suficiente impulso detrás del segundo esfuerzo para llegar al estímulo. Inclusive, el presidente manifestó que las personas deben recibir $2,000 dólares. Inminentemente, después que el Congreso aprobara el proyecto de ley COVID que autorizaba los cheques de $600 dólares, el presidente reavivó la presión por los gastos del $2,000, amenazando con retener su firma y si no se aumentaban los pagos de los segundos cheques de estímulo de $600 a $2,000. Después lo firmó y el proyecto fue y se hizo ley. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó la ley cash, además de aumentar los cheques de segundo estímulo de $600 dólares, ya autorizados a $2,000 por el personaje elegible que había aumentado el pago adicionales de $600 para los niños de 16 años o menores, de $600 a $2,000 que permitirían estos pagos adicionales para todos los dependientes. Independientemente de su edad, esto decía este proyecto. Pero este proyecto murió, no va más. En cambio, en los cheques del desempleo adicional, que son de $300 dólares, calificará más y recibirá el cheque de bonificación por desempleo semanal de $300 dólares. Pero no durarán por mucho tiempo. Le voy a explicar. El segundo cheque de estímulo continúa llegando a decenas de millones de estadounidenses. No ha sido en una sola tanda, sino que va llegando poco a poco, después que el presidente Donald Trump firmara el paquete de ayuda del COVID-19 de los $900 mil millones el 27 de diciembre. El proyecto incluía una extensión de un mes a la moratoria de desalojo y $300 dólares semanales para pagos de bonificaciones de trabajadores desempleados, que duran un total de 10 semanas, pero se suponía que eran 11 semanas. Esto, con la moratoria del presidente, dado que Trump esperó 5 días antes de firmar el proyecto de ley de estímulo para poder liberar los cheques, las 11 semanas estipuladas en la legislación se redujeron a 10 semanas. Esta ayuda ocasionó una pérdida para usted que está desempleado de $300 dólares adicionales. El calendario se apretó, pero esto depende de cada estado cuando lo van a iniciar. Probablemente el día lunes empiecen ya a enviar los cheques. La táctica de Trump para aumentar el segundo cheque de estímulo de $600 a $2,000 dólares no se obtuvo para una votación en el Senado el día domingo 3 de enero. Dos días antes de que el nuevo Congreso va a hacer el juramento y la posición. El resultado es una ventaja más corta para renovar los beneficios federales del desempleo. Los estados esperan la orientación del Departamento de Trabajo para que de esta manera sepan cómo se asignarán los fondos, pero la agencia les dijo que el 28 de diciembre a los beneficiarios continuarían recibiendo los pagos. Aproximadamente 12 millones de personas recibirán asistencia por desempleo por la pandemia que están en riesgo de pasar a una semana más sin pago debido a la demora del proyecto de ley. Algunos estados inician ya a enviar el beneficio del desempleo el lunes 4 de enero. El Senado está esperando a ver las elecciones de Georgia. Imagínense, esto se ha constituido en una alerta, porque si Georgia elige demócratas, el partido republicano y Mitch McConnell va a perder la dominación del Senado. Ya no van a estar siendo mayoría y las reglas del juego, la estrategia, el ajedrez político va a cambiar. Muchas gracias. Suscríbase al canal, denos un me gusta a este video para que se difunda. Compártalo entre sus amistades. No olvide seguir el curso que estamos haciendo para que usted se prepare sus propios impuestos. Que tengan un excelente día.